La Palabra Diaria Domingo 11 de Septiembre del 2022 Del Libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo El que tú sacaste de Egipto Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz Por eso déjame Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos Y de ti haré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué el Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo? ¿Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel A quienes juraste por ti mismo Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de que he hablado Se la daré a vuestra descendencia Para que la posea por siempre Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza Que había pronunciado contra su pueblo Palabra de Dios Me levantaré y me pondré en camino A donde está mi Padre Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Me levantaré y me pondré en camino A donde está mi Padre Oh Dios, créame un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Me levantaré y me pondré en camino A donde está mi Padre De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro Que me hizo capaz Se fió de mí Y me confió este ministerio A mí Que antes era un blasfemo Un perseguidor y un insolente Pero Dios tuvo compasión de mí Porque no sabía lo que hacía Pues estaba lejos de la fe Sin embargo la gracia de nuestro Señor Sobreabundó en mí Junto con la fe Y el amor que tiene su fundamento En Cristo Jesús Es palabra digna de crédito Y merecedora de total aceptación Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores Y yo soy el primero Pero por esto precisamente Se compadeció de mí Para que yo fuese el primero En el que Cristo Jesús Mostrase toda su paciencia Y para que me convirtiera En un modelo De los que han de creer en Él Y tener vida eterna Al Rey de los siglos Inmortal Invisible Único Dios Honore y gloria Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Solían acercarse a Jesús Todos los publicanos Y los pecadores A escucharlo Y los fariseos Y los escribas Murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores Y come con ellos Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de vosotros Que tiene cien ovejas Y pierde una de ellas No deja las noventa y nueve En el desierto Y va tras la descarriada Hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra Se la carga sobre los hombros Muy contento Y al llegar a casa Reúna a los amigos Y a los vecinos Y les dice Alegraos conmigo He encontrado la oveja Que se me había perdido Os digo que así también Habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador Que se convierta Que por noventa y nueve justos Que no necesitan convertirse Oh, qué mujer Que tiene diez monedas Si se le pierde una No enciende una lámpara Y barra la casa Y busca con cuidado Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra Reúne a las amigas Y a las vecinas Y les dice Alegraos conmigo He encontrado la moneda Que se me había perdido Os digo que la misma alegría Tendrán los ángeles de Dios Por un solo pecador Que se convierta También les dijo Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos Dijo a tu padre Padre, dame la parte Que me toca de la fortuna El padre le repartió los bienes No mucho un día después El hijo menor Juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano Y allí derrochó su fortuna Viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino por aquella tierra Un hambre terrible Y empezó él a pasar necesidad Fue entonces Y se contrató Con uno de los ciudadanos De aquel país Que lo mandó a sus campos A apacentar cerdos Deseaba saciarse De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le da brada Recapacitando entonces Se dijo ¿Cuántos jornaleros De mi padre Tienen abundancia de pan Mientras yo aquí Me muero de hambre Me levantaré Me pondré en camino A donde está mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Trátame como a uno De tus jornaleros Se levantó y vino A donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se le conmovieron Las entrañas Y echando a correr Se le echó al cuello Y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Pero el padre Dijo a sus criados Sacá de enseguida La mejor túnica Y vestídsela Ponerle un anillo En la mano Y sandales en los pies Trae del tránsito Venero cebado Y sacrificarlo Comamos y celebremos Un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar El banquete Su hijo mayor Estaba en el campo Cuando al volver Se acercaba a la casa Oyó la música Y la danza Y llamando a uno De sus criados Le preguntó Que era aquello Ese le contestó Ha vuelto Tu hermano Y tu padre Ha sacrificado El ternero cebado Porque lo ha recobrado Con salud Él se indignó Y no quería entrar Pero su padre Salió E intentaba persuadirlo Entonces Él respondió A su padre Mira En tantos años Como te sirvo Sin obedecer Nunca una orden tuya A mí nunca me has dado Un cabrito Para tener Un banquete Con mis amigos En cambio Cuando ha venido Ese hijo tuyo Que se ha comido Tus bienes Con malas mujeres Le matas El ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero era preciso Celebrar un banquete Y alegrarse Porque ese hermano tuyo Estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra Del Señor Ser feliz perdonando Cuando tú perdonas A alguien Que te ha ofendido mucho ¿Cuánto te cuesta perdonar? ¿Lo haces a regañadientes O bien con alegría? ¿Tienes el coraje De dar el primer paso Para la reconciliación? ¿O bien esperas A que el otro Te pida humildemente Perdón? El mensaje A través de las parábolas De la oveja perdida Y el hijo pródigo Es de gran alegría Y paz Dios es feliz Perdonando a los pecadores Los acoge Y los abraza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!